...de aquí, mírenla ahí, una mujer mandando, y cuando no, alcaldesa, siempre ha mandado. Ahí va, un pelotón femenino, mírenlo ahí, aéreo, ¡que estirpe! Y apoya a los supertucanos. La Policía Nacional, dos compañías, comanda, Capitán Luis Manuel Carvajal Jiménez, la primera compañía, tres pelotones, primer pelotón, segundo teniente Manuel Castro Rodríguez, segundo pelotón, segundo teniente Jason Alcántara Pimentel, tercer pelotón, otra dama mandando, que ya se acerca ahí. Santa Manzanillo Figueroa, la Policía ha mandado a una santa a mandar, ¡miren cómo marchan esos policías! Y la alegría del palco, la segunda compañía, la comanda de una dama, ¿lo ven? Anebri Josefina Tolentino Reyes, Capitán, ¡miren esa morena!